Mi nombre es Ana Sosino, soy parte de la Liga por los Derechos Humanos de Mendoza. Este 8 de mayo se conmemora la masacre de Woodgate, se recuerda las muertes de jóvenes en manos de la policía bonaerense. Consideramos que es un día de lucha, no solamente para recordar, sino para seguir exigiendo al Estado políticas públicas respetuosas de los derechos fundamentales. El concepto de violencia institucional es bastante amplio, consideramos que tiene que ver con todas prácticas que amenazan, vulneran, violan derechos de cualquier persona en diferentes ámbitos del Estado. Sin embargo, hacemos hincapié en las fuerzas de seguridad. Y cuando hablamos de aquellas prácticas abusivas, de apremios ilegales, de hostigamiento, de humillaciones, de malos tratos, de torturas, tanto en los espacios públicos como en los espacios de detención, de privación de libertad, vemos que el Estado se instala con una práctica sistemática, pues entonces hablamos de una política represiva. Es necesario empezar a ponerle palabras y empezar a situar en cada contexto y en cada escenario las prácticas que tiene el Estado. Es interesante porque desde allí también parten las exigencias al mismo. Esta pandemia ha reincrudecido la violencia institucional en el sentido que antes de, por lo menos, generar políticas que tengan que ver con la salud, en términos de prevención, de asistencia y de promoción, se ha invertido no solamente dinero, sino energía política, en todo lo que tiene que ver con el control social, el disciplinamiento y la persecución a quienes no cumplían con las restricciones establecidas por el gobierno provincial. El aparato judicial ha sido una herramienta central en esta pandemia, donde se han generado múltiples causas a dirigentes sindicalistas, políticos, que han estado en diferentes manifestaciones defendiendo a víctimas de la represión. Entonces el aparato judicial se ha constituido como una herramienta esencial para dar continuidad a la violencia institucional, a la violencia estatal. Los familiares de víctimas de violencia de las fuerzas de seguridad en esta pandemia se han visto más alejados de las calles, en tanto constituyen grupos de riesgo. Sin embargo, hemos tratado desde las organizaciones de seguir conteniendo, de seguir acompañando, porque ante situaciones del encierro y de la crisis sanitaria y la angustia que persiste ante la ausencia de un familiar y ante la impunidad con las que nos hemos encontrado en nuestra provincia, la angustia se ha potenciado. Es un día para recordar, es un día para seguir luchando, para seguir exigiendo al Estado, específicamente políticas que tengan que ver con el trabajo, con la educación para la juventud con mayores posibilidades, menor presencia de la policía con prácticas violentas y por supuesto con mayor participación de las organizaciones en el control de las fuerzas de seguridad.